Gracias, muchísimas gracias por continuar conectados a la señal de EVTV en la mañana de EVTV, tu primer café informativo en la televisión. Bien amigos, vamos a comenzar nuestro segmento de conversación y para mí es muy grato, primero saludarla, segundo felicitarla y tercero decirles a ustedes que es una venezolana de excepción porque no ha parado de trabajar un solo día y los resultados los estamos viendo. Me refiero a nuestra muy querida magistrada Blanca Rosa Mármol de León, ya la tenemos en pantalla de EVTV, para mí es muy grato tenerla en el programa. Hacía mucho rato que no conversaba con ella y tengo que decirle magistrada que mi respeto, mi cariño y mi admiración porque cuando se conformó esta junta, este comité organizador y vimos nombres como el suyo y como el del ingeniero Colmenare Finol, entre otros nombres muy prestigiosos, decíamos que estamos en buenas manos, estamos en manos de gente seria, estamos en manos de gente que no es política, que son venezolanos que trabajan por el país y fíjense ustedes que los resultados se vieron este fin de semana. Así que tengo que enviarle mi abrazo, mi reconocimiento y mi respeto por ese gran trabajo que realizaron. Muchísimas gracias de verdad por la oportunidad y por todas esas expresiones. Es cierto, no he parado de trabajar desde que salí del tribunal jubilada, presuntamente, presuntamente porque el trabajo que estaba afuera era ineludible, porque no puedo ser indiferente. Como no pudimos ser indiferentes, todos quienes participamos en esta consulta que se celebró de una manera exitosa y realmente fue abrazo partido, Carlos, porque no teníamos recursos, no recibimos ningún tipo de recursos de parte de la Asamblea ni de la Presidencia y la ciudadanía se organizó en comités promotores. Fue notable el trabajo de la gente en el interior y también aquí en la capital. Fue pura convicción democrática. Es un orgullo ver cómo los venezolanos son todavía luchadores por la democracia y están clarísimos en que la vamos a recuperar. De manera que nosotros ahora, como comisión, como comité organizador y quienes llevamos a cabo la propuesta Alianza Nacional Constituyente Originaria, tenemos un compromiso, porque lo que hicimos con esta consulta fue adquirir un compromiso que vamos a honrar. Ahora, doctora, vamos a comenzar por algunas características importantes para después irnos a los detalles que hay que saber leer y que hay que aprender a leer y después irnos a los detalles que hay que aprender a utilizar. Características como usted acaba de decir, no teníamos recursos de la Asamblea Nacional, no teníamos recursos de la Presidencia, pero lo creo que lo principal de este evento y lo que se destaca es que este es un evento ciudadano. Aquí no hacía falta ni el padrón electoral del Consejo Nacional Electoral que sabemos que está viciado. No hacía falta la intervención de un plan república que sí intervino en el fraude del 6D y que avergüenza a buena parte de los venezolanos o a todos los venezolanos, esa complicidad por parte de sectores de la Fuerza Armada, pero que además, puesta en práctica por la ciudadanía, siendo un evento ciudadano y civil, logró los resultados. Esta es una experiencia creo que inédita en la historia de Venezuela. Sí, tiene toda la razón. Cuando me refería a la falta de recursos, me refería a los recursos económicos porque no pudimos hacer ni un volante a ese tipo de cosas. Pero sin embargo, es verdad lo que tú dices, que la ciudadanía se organizó y eso es importantísimo. La ciudadanía se pudo organizar y pudo llevar a cabo, per se, esta consulta con los resultados exitosísimos que estamos viendo. Hoy habrá una rueda de prensa, todavía no tenemos precisada la hora, pero creo que debe ser hacia las 11, para dar ya los últimos resultados, porque faltaba por escrutar una parte de lo de la diáspora que no había llegado. Entonces, estamos pendientes con eso. Las proyecciones nos decían que pudiera ser que llegáramos a los 7 millones y medio, lo cual es muy bueno, es excelente. Permítame interrumpirle en ese punto. Es excelente, tomando en cuenta que en condiciones normales, un proceso de consulta o un proceso refrendario o hasta un proceso de elección donde no se está eligiendo a un personaje, donde no hay proselitismo político, sino es simple y llanamente consultar la opinión, la participación por lo general es precaria. Que 7 millones de personas dentro y fuera de Venezuela y mayoritariamente dentro hayan participado, además de los obstáculos que se presentaron, yo diría que es un rotundo éxito a mi entender. Sí lo es, por lo que tú estás diciendo, porque esto no era una elección, no era cuál candidato prefiere usted, cuál es su favoritismo político. Digo, no, esto era una consulta, Carlos, por principio, prácticamente pedirle a los venezolanos su opinión sobre la democracia, si todavía creen que debemos recuperar la democracia, si consideran que el tirano debe salir, si rechazan ese fraude horrible al cual hemos hecho referencia que llamaron a elecciones parlamentarias, y si quieren que haya un auxilio internacional en Venezuela para finalmente lograr esto que estamos diciendo, porque este era el último recurso que nos quedaba para ya decir lo que falta, es que nos auxilien internacionalmente. Ahora bien, más allá del análisis de los números y de la participación, que reitero, y no es un secreto para nadie y se lo he comentado yo a usted, yo era de los que incluso no estaba muy motivado en el tema de la consulta, y en la medida que fui entendiendo y en la medida en que vimos lo que ocurrió el día 6 de diciembre, dijimos, no, sí, hay que salir y hay que demostrarle, primero demostrarle al mundo que los venezolanos de bien somos mayoría, que los venezolanos que queremos democracia somos mayoría. Pero ahora vamos, mi querida doctora, a las implicaciones jurídicas. Voy a apelar ahora a su experiencia profesional y a su conocimiento constitucional. Esta consulta fue basada en el artículo 70 de nuestra Carta Magna y según entiendo tiene carácter vinculante. ¿Cuáles son las implicaciones jurídicas de estos resultados? Bueno, fíjate, tiene carácter vinculante porque esa es una de las manifestaciones de la participación ciudadana, la consulta popular, como también lo son, por ejemplo, las asambleas. Expresamente dice el artículo que su carácter es vinculante. ¿Por qué? Porque está emanado del ejercicio de la soberanía que reside en el pueblo. Es decir, es la expresión directa y se convierte en un mandato que hay que cumplir y que hay que acatar. Por supuesto, un régimen tiránico como este no lo acata. Y nosotros con eso, es decir, la ciudadanía, vamos a ir entonces a la arena internacional a exigir, no a pedir, sino a exigir que se cumpla con el deber de protección que tienen de la democracia en el continente. Eso está en las bases fundacionales de la Organización de Naciones Unidas, en la Organización de Estados Americanos, vamos a irnos también a los países firmantes del TIAR, el Bloque de Lima, los diferentes presidentes de América Latina, la comunidad europea, porque ya no pueden ser más indiferentes. Y muy importante, quiero destacarle a todos quienes nos están viendo en este momento que ya no hay excusas. Se acabaron las excusas, porque mientras nosotros fuimos en búsqueda de esta ayuda, se nos dijo reiteradamente que debíamos resolverlo internamente y que debíamos resolverlo de esta manera pacífica, democrática y electoral. Bueno, ya está hecho. Era lo último que nos quedaba, porque todos sabemos aquí, pero parece que en el mundo todavía no lo habían entendido, que con un Consejo Nacional Electoral dominado por el régimen y con la persecución que aquí existe, es imposible una expresión democrática en Venezuela. Agotamos todos los recursos y finalmente llegamos a este y se los vamos a llevar, porque es inundable. Ahí la quiero interrumpir, mi querida doctora. Ahí la quiero interrumpir. Me voy a ir a la pausa de publicidad de esta hora. Pero hubo mucha gente, incluso más del lado de la oposición misma que del lado del régimen, que decían, ¿para qué la consulta? ¿Por qué la consulta? Yo quisiera que con estas argumentaciones que usted me está dando, con estos argumentos que usted está poniendo frente a la audiencia, al regreso nos diga, ahora que ya se hizo la consulta, ¿para qué va a servir? ¿Para cuál es la herramienta que tenemos ahora en las manos después de haber convencido a un grupo importante de venezolanos que participáramos en ella? Al regreso, mis queridos amigos, con la doctora Blanca Rosa Mármol de León. Y antes de irnos a la pausa, yo tengo que hablarles de UR Care, porque es el sistema de salud que usted estaba esperando. Porque usted, que de pronto no tiene acceso a las pólizas de seguro o para cualquiera de los sistemas de seguro aquí en los Estados Unidos, cuenta con UR Care. UR Care es un plan de afiliación de salud que por solo 99 dólares al mes, usted puede afiliar a cuatro personas que tienen consultas ilimitadas, pero además tienen 10% de descuento en servicios bien importantes como rayos X, ginecología, laboratorio, ultrasonido, colocación de plasma y otros procedimientos de los cuales usted recibe, reitero, el 10% de descuento. Y durante el mes, consultas ilimitadas. Por ejemplo, usted sabe muy bien cuál es el control aquí con el tema del expendio de medicina. Usted necesita que sea un médico que certifique que usted está tomando esas medicinas. Bueno, usted va a la consulta y el médico le hace el examen y de manera responsable entonces expide un recibe para que usted pueda tener acceso a su medicamento. Esa es solamente una de las tantas ventajas. Hay la máquina aprobada por la FDA, un equipo de última generación aprobada por la FDA para que usted se haga la prueba del COVID-19 y tiene los resultados en solo 10 minutos. Como ustedes saben, hemos mostrado de manera reiterada el video de cuando yo me la he hecho, con esa máquina me la he hecho dos veces. Y usted va, le toman una muestrita de sangre y mientras usted conversa con la doctora que es de lo más simpática, ella va hablando con usted, se pasan los 10 minutos e inmediatamente tiene usted. Si ya le dio la enfermedad, le sale la carga de anticuerpos que ha generado. Y si no le ha dado la enfermedad, pues le sale negativo o positivo según sea el caso. ¿Dónde? En You Are Care. Ahí tienen ustedes la dirección y también su teléfono y nuestro sitio en internet. You Are Care, el plan de afiliación de salud que usted estaba esperando. Enseguida regresamos.